Por teléfono no Por teléfono no Déjame verte Tenerte cerca Que nos miremos Y si tú quieres Tomar mis manos Y hasta besarte Si tú me dejas Por teléfono no Déjame verte Para decirte Lo que yo siento Que es lo que tengo Cuando estás cerca Lo sepa tú Permíteme de frente a frente Decirte lo que siento Entregarme a mis sentimientos Pone a tus pies mi cuerpo Alma en mi corazón Trata de entender la situación Ya no me llames más Te lo pido por favor En vivo y en directo Tenemos que verlo No me llames más Por teléfono no No te va Niña Déjate de esas cositas Ven y muestra tu carita Por teléfono no No, 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 no No te va Me llames por la noche También de madrugada Acaba de dar la cara Por teléfono no No, 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 no No te va Déjame verte Para decirte En vivo y en directo Lo que yo siento Por teléfono no No, no, no No te va Por teléfono no Solo si yo Llamaditas con mil tonos Por teléfono no No, no, no No, no No te va Oye Que si te gastas la tarjeta Pues calo ya Por teléfono no No, no, no No te va Lo que yo quiero contigo Por teléfono no puede ser Mira yo te lo digo Por teléfono no No, no, no Mira que te está corriendo Más de más Ven pa' acá Vuelveme a llamar Márcame a mi celular Para fijar el lugar Donde te voy a sacar Mira que te están oyendo Más de más Ven pa' acá En tu casa hay una tensión Ya la vecina se enteró De la situación Mira que te están oyendo Más de más Ven pa' acá Por teléfono no En vivo y en directo Eso es lo que quiero yo Mira que te están oyendo Más de más Ven pa' acá 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 Tu Alemán, ven pa'ca ¡Juega! Tu Alemán, ven pa'ca ¡Que te están oyendo! Mira que te están oyendo Tu Alemán, ven pa'ca Mira que te están oyendo Tu Alemán, ven pa'ca Mira que te están oyendo Tu Alemán, ven pa'ca Mira que te están oyendo Tu Alemán, ven pa'ca Mira que te están oyendo Tu Alemán, ven pa'ca Gracias.